Diego Berti ha fallecido la madrugada de viernes 5 al sábado 6 de agosto al caer del decimocuarto piso del edificio en el que residía en Lima. El cuerpo fue encontrado en el estacionamiento de la propiedad con múltiples fracturas. De manera inmediata, los bomberos le trasladaron al hospital, pero los profesionales sanitarios confirmaron su fallecimiento. Cuando se trasladó la noticia de su muerte, los ministerios de cultura y salud, así como otras instituciones con las que colaboró, transmitieron su pésame a la familia y conocidos del músico. Su compromiso social lo convirtió en un aliado estratégico de las campañas de salud pública, señaló el Ministerio de Salud en su comunicado. El portero del edificio fue el que escuchó un fuerte golpe, y salió a ver qué había sucedido. Asimismo, su madre, Carlos Sánchez, ha sido quien ha hablado con la prensa para informar de que el actor estaba en un muy buen momento de su vida. El artista acababa de retomar su carrera musical y tenía muchos planes por delante, como, por ejemplo, un show programado para este mismo mes de agosto. Traitoria profesional de Diego Berkey en la época de los 90 su carrera brillaba como nunca, ya que fue la figura estelar de las principales telenovelas de Perú, como Natasha Wilson. Además, compaginaba su labor televisiva con una amplia presencia en el teatro. Su última aparición como actor fue en 2021 con The Golden Bar, pero ahora había decidido comenzar un nuevo camino. Después de dejar la música en los 80, el actor hace poco que había reaparecido con conciertos, y el anuncio de su nuevo disco.